Y revienta en sus centros la tierra, al sonoro y libertad. Con un llamado a buscar nuevas vías de cooperación, tanto de empresarios como de ciudadanos y autoridades, para que con acciones coordinadas se proyecte como destinos a un Michoacán y una Morelia seguros a los ojos de México y el mundo, Salvador Abud Miravent, presidente municipal de Morelia, felicitó a los integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, AMEMAC, que este año celebran el 60 aniversario de fundación de este organismo. A nombre del gobierno municipal de Morelia, de sus habitantes, también como orgulloso miembro del sector empresarial y turístico, es un doble honor para mí acompañarlos en este evento, con el que somos testigos de un acto institucional y democrático propio de todas las organizaciones empresariales que mueven la economía de nuestro Estado. 60 años de AMEMAC, sin duda tiene un especial significado en la cultura que estamos viviendo hoy en nuestro Estado. El fin es que los destinos cumplan con las expectativas de trabajo conjunto para promover la entidad como una tierra de vocación hospitalaria y continuar aportando elementos para la conservación de nuestro Estado en un ámbito de excelencia. A nombre del gobierno municipal y de sus habitantes, el Edil expresó el honor de acompañar a los miembros de dicha asociación a la mesa de trabajo de la nueva directiva que encabezará Agustín Arriaga 10, así como de formar parte de un acto institucional y democrático propio de las organizaciones empresariales que son motores de la economía michoacana. Con imágenes de César Flores, Altorrenoticias. César Flores, Altorrenoticias.